me hacen una pregunta sobre un error que tienen en la caja para capturar el correo y el nombre en el blog en este curso de cómo crear un blog de éxito específicamente aquí mira aquí aparece el correo electrónico el nombre y aparece suscribirse aquí está todo correcto pero me dicen que cuando lo colocan no envía mailchimp y además está desaparece este botón de suscribir qué pasa que puede pasar bueno hay varias hay varias cosas que pueden pasar una wordpress antes permitía que pudieras colocar una caja de texto vamos a ponerla una caja de texto y en dentro del texto vamos a ponerla arriba permitía que fuese un texto enriquecido como se le llama o un texto plano que sería el html si vamos a la lista donde están acá están si vamos a mi lista copio el código html todo esto lo ves en el curso de blog todo eso lo explico pero vamos es una duda que quise hacer un vídeo para que quede mejor explicado y no sólo a la persona explicarle sino a todos pego aquí y lo guardo aparentemente ya debería de funcionar bien vamos a darle iniciar y aquí no aparece el botón y va a tener errores incluso por qué razón porque wordpress cambio muchas cosas entre ellas el que para insertar código html debes de usar este apartado que es html personalizado voy a borrar esta parte ya está bueno voy a borrar esta para que no haya problema ahora html personalizado y voy a colocar aquí esto ahora bueno le pongo guardar posiblemente el problema persista vamos a ponerle por qué aquí aparece no aparece la el apartado correspondiente por qué razón porque a veces en las mismas temas de h de wordpress no son compatibles con el formato html o con un formato del código css por esa razón como lo aquí está mira css como lo hacemos como solucionamos ese problema es fácil primero buscas voy a ponerle control f y buscas submit aquí está atrás de él encuentras class igual a clear en lugar de clear le vamos a poner show o sea que lo muestre y vamos a ponerle guardar nos vamos actualizamos la página y ahí está suscríbete te diste cuenta cuál es el problema un problema entre comunicación del lenguaje css y en el caso de wordpress un tema específicamente este tema de wordpress que estamos usando no se comunica adecuadamente con el código sss de mailchimp es cuestión de cambiar esto en lugar de poner que tenga clear le pone show y listo se ve ya está listo para para que pueda funcionar estamos es un pequeño error de código que se puede solucionar de esta forma fácilmente si Gracias.